Y es una liberación maravillosa. Ahorita que estaba comentando mi hermano acerca de esta situación que vivimos con mi mamá. Mi mamá tuvo una enfermedad de cáncer terminal. Ella falleció hace unos meses. Nosotros nos sentíamos con un corazón destrozado completamente. Las situaciones las vivimos en el hospital con ella. Vivimos, sentimos en nuestro corazón, primero dijimos, negligencia. Fue una negligencia médica por esta situación. A buscar culpables. Empezamos a buscar esos culpables, ¿no? ¿Cómo es posible que me hagas esto? Pero fíjate que ese es interior. Ese es interno. Ese no lo expresas porque al mismo tiempo no estás seguro de las circunstancias. Pero es interior y lo sientes. Sientes ese resentimiento. Claro, y esta situación... ¿Y es válido? Sí, es válido. Pero el principio, nosotros, a veces uno se olvida de ese ser espiritual y te enfocas en lo que ves. Y nosotros empezamos a ver, pues, los hombres, ¿no? Las personas que trataron con mi mamá, las personas que estuvieron ahí. En el momento en que nosotros estuvimos todo el tiempo con ella, vimos, este... Nosotros vimos eso, ¿no? Negligencia. Y en ese momento empieza nuestro corazón a como que ponerse duro, ¿no? Es decir, es que esta situación, como tú dices, enojo, ira, frustración, dolor, todo junto, ¿no? Odio. Odio la reparación del daño. Y, ajá, exactamente. Tú quieres reparar el daño de esa manera y no se puede. La única manera de nosotros poder... Gente que había atacado a mi mamá, inclusive nosotros con ganas de... Pero fíjate, Rubén, que muy... Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento y dijimos, mi madre nunca haría eso por esas personas, al contrario, las amaría. Fue como que si tu ambiente se envolviera, nuestro ambiente se envolvió de amor, Rubén, un amor increíble, que en nuestra mente pudimos pensar, yo voy a correr a esa persona, porque esa persona... No. Nuestra mente, pum, como que se transformó. En ese momento como que hubo una transformación y empezamos a aceptar, amar, abrazar, hablar del perdón. No, catalizó, catalizó. Y nos empezamos también, algo que pasó, nos empezamos a enfocar en el amor. ¿Sí? Dices, a lo mejor hay mucha gente que trae enemistad, pero hay más gente que te trae amor, que te proyecta esa unidad, que te proyecta eso, y te enfocas en eso, ya no te enfocas en el odio, en el rencor, en lo negativo. Te enfocas ahora en lo positivo que tienen las personas alrededor de ti y que te quieren. Esa es la idea de enfocarte en las cosas que realmente importan en la vida. Y lo decía también uno de estos días, a veces nosotros pretendemos gastar nuestro dinero en un montón de cosas, en las cosas que aparentemente son divertidas, satisfacción momentánea, que si te gusta el tenis, te vas, te compras unas buenas raquetas, las mejores, te vas a un club, pagas un club, una membresía, el cine, lo que sea. Pero a lo que nosotros sabemos, que es lo importante de la vida, no le dedicamos nada, nada de tiempo. O sea, no haces inversiones de vida. No haces inversiones de vida. Y sabemos que es lo importante de la vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tus hermanos, sabemos lo que es importante de la vida, pero no le dedicamos inversión, no le ponemos inversión a eso. Fíjate cómo trabaja nuestra mente. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y el perdón es lo que nos lleva. Y ahorita que lo mencionabas, nosotros como mujeres, es muy común que nos cuidemos, nos enfoquemos tanto y nuestro tiempo se vaya, nuestro cuidado personal. Y no solamente como mujeres, Marco, tú sabes que también como hombres, ya ahorita se está convirtiendo en un tiempo para el cuidado personal. Y así como te maquillas, así como te vistes, así como te esmeras por verte tan bonita y tan especial y tú, joven, tan bien por fuera. Así yo te invito a que realmente trabajes el interior, que tu belleza sea del interior al exterior. Así es, esa es la verdadera belleza, la original. No al revés. No al maquillaje. Sin embargo, cuando tú tienes tu, estás regenerado, regenerado, regenerada por dentro en el sentido del amor, no está prohibido usar maquillaje. No. Pero créemelo, que no lo vas a necesitar, porque te ves tan bien, que sí puedes darte un retoquito aquí, un retoquito allá. O sea, es bueno, como por ejemplo a mí, que ya me ves, no manches, eres más arrugado que un guante de gozo. Entonces sí es bueno siempre darte una alivianadita, porque es porque la autoestima estás de acuerdo. Claro, claro. Pero que no sea la única herramienta, sino que sea un fruto de... Que no sea para cubrir algo. Que no sea para cubrir algo. Exactamente. Que no sea la antifaz, pues. Y así, como te digo, se dedican los 20, 30, una hora, hasta dos horas, hasta tres horas en el spa. Ah, sí es cego, ¿no? No, sí, hay gente que de verdad, y bueno, es muy respetable, ¿no? Que se dediquen sus dos horas o una hora, pero a vestirse, está bien, está muy bien. Pero también que hagan ejercicios espirituales. Así, exactamente. Ese tiempo que tú utilizas para ponerte bonita, bonito, utiliza también un tiempo para tú embellecerte espiritualmente. Espiritualmente, así es. Y mira, nosotros dentro de nuestro interior tenemos esa luz. A veces buscamos, Rubén, a veces buscamos en las librerías, en muchos lugares buscamos que con esta persona, que con esta persona. Que alguien nos diga, ¿no? Estás buscando todo afuera. Exactamente. Que alguien nos diga que valemos, que somos iguales, que tienes una luz especial. Cuando tienes una voz interior que te dice, estoy enamorado de ti, hazme caso, aquí estoy, hello. A ver, a propósito de hello, saludos a Osiris Salgado de Huetamo, Tierra Caliente. Que buena voz a todo Huetamo, a todo Tierra Caliente, que nos vea a través de su tema de cable, que genial. Eres maravilloso, Osiris. La GRT se ha unido y ya nos brincamos dos rolas, pero la temática está de lujo, así que, ¿para qué? Mamá unos tendidos como tornillas en comal, porque ya no podemos como bandidos. Claro. Pues sí, es realmente importante. El perdón es algo que te regalas a ti mismo. No es algo que le regales a la persona. Tú no puedes perdonar absolutamente a nadie si no has perdonado todo lo que has hecho. O sea, todos los osos y los panchos y las estupidez que has hecho, todo aquello que te avergüenza y ese nerd que tienes guardado en el leprosario de tu corazón. Todo ese montón. O sea, ¿no? El nerd, el que... Ya se proyectó ruedas, vamos. ¿Sabes? Yo era un ñoño de niño, yo era un ñoño. Cuando yo vi a El Chavo del Ocho y vi a ñoño, dije, ¡Órale, compadre! Se inspiraron en mí, no manches. Y mi mami todo el tiempo me cuidaba y no me dejaba salir a ningún lado. Y cuando me daba cuenta, yo estaba chupándome el dedo. Y, ¿sabes? La bronca que fue cuando yo entré a la vida real. Me hicieron terizas, mano. Entonces me convertí en un sociópata. ¿Por qué? Porque las mamás deben de tener entendido. Que lo mejor que pueden hacer por sus hijos, amándolos adecuadamente, es darle las herramientas para que puedan manejarse en un mundo hostil, siendo amables y educados. Sí. No lo contrario. Porque ahora la bronca no es pegarte un tiro con el hijo, sino con la mamá o padre. Porque son más dramas que ellos. ¿Por qué? Por el mismo odio, el mismo rollo que traen. Entonces se va heredando, es lo que tú querías decir. O se transmite o se clona, pues. Y no, inclusive, Rubén, a veces nuestros conflictos, nosotros queremos arreglar los conflictos internos hablando. ¿No? Hablando, hablando, hablando. Pero cómo puedes mejor expresar eso hablado, como lo que decían el perdón. El perdón a veces es muy difícil cuando una persona se cierra a no querer recibir tu perdón. Pero el problema no es ese. Simplemente si tú aceptas y si tú dices, bueno, tengo un conflicto con esta persona y realmente está en mi cabeza y cada vez que pienso en ella, hay fuego en mí y siento que se me sale el demonio. O se me sale la bestia que llevo adentro, ¿no? Sí, ese cavernícolota. Cada vez que eso pase, enfocarse en perdonar. Es difícil. Yo lo sé. No es fácil, no es fácil perdonar a una persona que te ha lastimado. Sí, es una decisión. No es fácil perdonar a una persona que te ha lastimado. Es una decisión fácil. Que te ha violado, que ha abusado de ti físicamente, espiritualmente. Que te ha humillado, que te ha pisoteado, que te ha robado, que te ha engañado. Exactamente. No es fácil. Pero también tú lo has hecho, ¿no? Claro. Nosotros todos tenemos... Porque es el libre de pecado que avienta en primer lugar. Todos tenemos esa condición. Con la que nos pisen, ¿no? Rubén, y por eso estamos aquí, ¿no? Porque estamos en una misma línea, ¿no? Nadie es más arriba que nadie. No, no, no. Nadie es mejor que nadie. Sencillamente entendemos diferente, en diferente nivel. Claro. Pero nadie es mejor que nadie. Entonces, tenemos que entender que Dios permite el odio y todo el rencor y todo eso. O sea, Dios permite todo lo que pasa. Pero lo permite con un punto de oportunidad. El odio es un punto de oportunidad para que tengas un encuentro con el amor. Sí, no, yo te puedo decir, yo fui un experto en odio, pero te podía hablar de una maestría. De verdad, no es algo de lo que te lo hubiese, pero sí pasó. Y eso me atrajo aquí, así es que me enseñó muchas cosas. No me aplaudo, pero así fue. Y sí, yo hablo de esta carga que se siente. Hablo de esta forma. Es que el perdón no libera al otro, te libera a ti. Exactamente, te libera, es un regalo para ti. No es un regalo que le des a las demás personas. Ahí comienza la autoestima. Ahí comienza, porque dices, yo valgo como para estar cargando con esta situación. Es como si trajeras 20 kilos de estiércol de perro aquí en el lomo. Sí. Y ahí vas con el mosquerío y con todo el rollo y ves más estiércol, lo sigues echando ahí encima. Porque ya no falta quien te lastime. Y esperamos a que la otra persona venga y nos pida perdón. Sí. La justicia, ¿no? La justicia. Voy a hacer justicia por mi propia mano. Es muy común. Y aquel que quiera juzgar a su hermano en base a justicia, el día que él se equivoque, será juzgado en base a justicia. Y le dices, ¿tú vas a pedir perdón a todas las personas que has ofendido? No, entonces mejor perdona. Sí. Es más fácil, te liberas de todas esas cargas. Sí, desde luego. Y la base del perdón siempre va a ser el no volver a repetir esas mismas circunstancias que te están atando al pasado, que no te dejan avanzar hacia el futuro. O sea, no tomes tan a pecho la vida en buena auto. No tomes tan a pecho, no te claves. Eso te va a liberar. ¿Me entiendes? Tienes todo el potencial de hacer todo lo que tú quieras en esta vida. Y el perdón es diario. Y el perdón es diario. Mil veces al día. Es una forma de vida. Claro. Es un estilo de vida. Claro. Ya no es como que decido y no. Diario, diario. Sí, no. Cada 10 años perdono. Cada 10 años va a estar cargado, ¿no? Pero si tú decides levantarte todos los días, bueno, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso? Borró ni cuenta nueva. Ni cuenta nueva. Entonces, si tú haces lo mismo, no manches, buenas noches. Si tú haces lo mismo, si tú no tienes una actitud de perdón continuo. Por ejemplo, para venir aquí a Grupo Radio Tele, ahorita que venía yo de casa, la casa de todos ustedes, como dices tú, Borró, ¿qué hacemos el día que nosotros la palabra? Sí, verdad. Al día que vayan tú. En el trayecto, se me atravesaron como seis gentes de manera arbitraria, pero me habré dado cuenta yo de cuántas veces me la atravesé alguien de manera arbitraria. Y entonces, eso te empieza a generar, ¿no? Oye, y luego hacemos que no pasó, no, así, no, 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 yo voy, yo voy. A lo mejor yo no me di cuenta y me le cerré a cuatro o cinco y no me di cuenta. Entonces, en ese momento tú dices, no pasa nada, buena onda, no pasa nada. El otro día iba delante de mí un tipo, y yo dije, ¿qué onda? Y entonces, cuando ya se sale de mi camino y da la vuelta, le grito, gracias a Dios, que Dios te bendiga, mano, porque se ve ya, o sea, era un tipo, yo no sé quién le soltó un automóvil, hijo. Ajá. O sea, no entiendo qué hacía con un automóvil ese hombre, era como un niño con una 45 en la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero llega un momento que sí, yo puedo decirle, no sé, una dominguera, ¿no? Genial, muy bien armada, pero me cuesta lo mismo decirle una dominguera que decirle, Dios te bendiga, mano, por lo menos le estoy generando un bien a él, ¿no? ¿Y qué te responde? Y yo no tengo ningún problema. Sacó la mano y me dijo, gracias. Ah, mira. O sea, agarras la onda. Sí. Él me encuentra que es un peligro detrás del volante, vive en la inconsciencia, pero tú estás viendo la paja en el ojo ajeno y te estás olvidando de la viga propia. Sí. El odio es la falta de visión de tu propia viga. Claro.